Dos Mujeres Tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo extraño a la otra las dos son mi vida Dos mujeres un camino A una me une un cariño por Dios bendecido Dos mujeres un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres un camino? Dios ¿Qué hago? Si las quiero con toda el alma Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo extraño a la otra las dos son mi vida Dos mujeres un camino A una me une un cariño por Dios bendecido Dos mujeres un camino Dos mujeres un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres un camino? Dos mujeres un camino Dos mujeres un camino